Bueno, primero yo tengo una responsabilidad por la confianza que Girón tuvo en dos oportunidades, lo cual le ha permitido desarrollar algunos aspectos que son de servicio hacia la población, sistemas que se han puesto dentro del municipio para agilitar ciertos temas, y luego, como se dice, ya hay una línea de servicio permanente. Eso se ha desarrollado en años, y nosotros hoy lo manejamos ya. Entonces, al ingresar a una nueva administración, no es que no va a ser fácil, queremos que sea fácil, queremos que sea fácil, y por eso estamos dando todas las facilidades para que incluso ya vengan los nuevos técnicos, conozcan, por ejemplo, la unidad de tránsito, ahí hay un tema importante que hay que apoyar, que hay que salvar, que hay que construir, cosas de esas que ya estuvieran aquí, hay un servicio permanente, y así en cada una de las dependencias, que puedan venir en el tema de finanzas, en el tema de rentas, en el tema de tesorería, en el tema de avalús, en el tema de control urbano, en el tema de recta río, la propiedad, son sistemas nuevos que están, ¿no? Y en especial también, por ejemplo, hay actividades que no pueden ser cortadas, por ejemplo, vienen las fiestas del 25 de junio, y yo le he ofrecido que las mismas comisiones que se trabajan, que ya vengan los nuevos señores funcionarios de turismo, los funcionarios como son de Secretaría General, el mismo señor alcalde nuevo, podría estar apoyando ya la comisión. Bueno, ¿cuáles son las nuevas ideas que puedan tener para las fiestas del 25 de junio? Sobre algunas peticiones que echa el electo alcalde, de que no se den nombramientos, se paralicen algunas, ejecución de obras, eso, ¿qué? Gracias por las sugerencias, ¿no? Siempre que vayan bien, yo creo que son gracias las sugerencias, pero yo tengo la responsabilidad hasta el 14 de mayo, ¿no? Y tengo mi responsabilidad, está bajo mi potestad, ir viendo según lo que yo creo, lo mejor para Girón. En estos temas, igual hay unos temas también que me he hecho la sugerencia, los estamos considerando en todos los temas, y no tengo ninguna dificultad de acatar algunas sugerencias como tal, pero en lo que me compete a mí hacer lo que corresponde hasta el 14 de mayo, por ejemplo, yo tengo que hacerlo, por ejemplo, ahorita me viene un invierno que no sé, que no pase nada mejor, pero si me viene un invierno que se me vaya, como siempre se nos ha ido puente, se nos ha ido cantidad, yo tendré que hacer, buscar los recursos suficientes y mover lo que tenga que mover para las cosas que se tienen que hacer, no vamos a esperar después del 14 para que se hagan. Entonces, son temas que están bajo mi responsabilidad, dentro de mis términos éticos continuaré cumpliendo mis mociones y creo que lo hemos hecho de la mejor manera. ¿A qué resolución se ha llegado hoy? Se ha entregado ya casi la mayoría de informes que nos han solicitado, que incluso mucha de la información está en los sistemas, que en la página web de todo ello, pero se está firmando bajo la responsabilidad los informes de cada uno de los departamentos, los avances que se tienen, las proyecciones que se tienen, entonces no tenemos por qué esconder, eso es público. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!